En el siguiente experimento vamos a ver un tren electromagnético fabricado con una pila, dos imanes en forma de bola y un solenoide o muelle en espiral con el que hemos hecho el circuito por el que va a circular nuestro tren electromagnético. Este tren al meterlo dentro del solenoide o del muelle va a generar un campo magnético y como los dos puntos de los laterales son imanes, va a conseguir que traccione esta bolita hacia delante y la bolita de detrás, que también es magnética, también hacia delante. Y va a circular el trenecito con una pila y dos imanes a través del solenoide que es un metal. Se puede conseguir un tren electromagnético fácilmente con una pila. Otra vez oscurele. ¡Gracias!